¡Hola, hola equipo! ¡Feliz martes! Estamos súper, súper emocionadas, Viviana y yo, por llevar este Zoom el día de hoy. De hecho, ella me contactó y yo claro que sí, vamos a hacer esto juntas. Decidimos unir a nuestros equipos el día de hoy, chicas. Y chicos, por ahí sí tenemos hombres, muchachos también construyendo su negocio y sus sueños. Estamos súper emocionadas de hacer este Zoom juntas y es más que nada como una pequeña entrevista entre las dos. También estamos abriendo el chat por si necesitan, por si tienen alguna preguntita para alguna de nosotras dos. Para todos los que no conocen, también le quiero dar una pequeña intro a Viviana Álvarez. Ella de hecho es la número cuatro mejor pagada en la compañía entera. Eso es algo increíble, increíble, Vivi. Y eres totalmente una inspiración para mí. O sea, wow, yo me acuerdo cuando te conocí y todo. Y hoy en día verte la número cuatro y latina con todo un equipazo, Dios mío, todos latinos. Y es la verdad muy, es un honor tenerte aquí. Es un honor hacer este Zoom juntas. Yo sé que los equipos están súper, súper emocionados. Y algo que se van a llevar de hoy, créanme que va a ser fuego. Cuando nosotros, yo diga, o sea, Vivi, yo también hablamos muchísimo de esta, de ti. Cuando dijimos Vivi es puro fuego, fuego, fuego. Es la primera palabra que se me viene a la mente cuando yo digo Viviana Álvarez. También muchísimas cosas que se me vienen a la mente es determinación. Es una mujer llena, llena de determinación, con una actitud increíble, tan positiva. También toma acción. Así que si no conocen a Viviana Álvarez, la van a conocer hoy. Y Vivi, hermosa amiga, cuéntame y cuéntanos aquí a todos, por favor, los que no te conocen, tu grande historia. Porque, Dios mío, tienes una historia de impacto y es increíble. Y yo también, me encanta escucharla nuevamente. Déjame te quito. Ay, ya. Hola, Liliana. Te estaba escuchando y ante todo, gracias por haber aceptado la invitación. Para mí también es un honor estar aquí contigo y con tu equipo y con mi equipo aquí. Yo siento que este Zoom va a ser como un cierre de mes explosivo, tanto para mí, si hay una de las personas, y esto lo digo en público, creo que a mi equipo se lo he dicho varias veces, que desde que yo comencé el negocio me ha inspirado y ha sido tú. Yo recuerdo cuando yo comencé este negocio y yo te veía, Vivi, también la adoro, mi amor, te quiero muchísimo. Yo te veía, recuerdo la primera conferencia que fui, que estuvimos sentados y yo te veía en ese top 150. Y decía, Dios mío, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser como ella. Yo quiero lograrlo. Bueno, ante todo, gracias a cada persona que está aquí. Somos 139 mamis. Acaba de entrar alguien más conectada a casi las 10 de la noche. Así que muchísimas gracias a las que tienen en mi horario de estar aquí con nosotros hoy en este horario. Bueno, llevo casi cinco años en el negocio, mis amores. Comencé en enero del 2018. Para las que no me conocen, ya soy líder embajadora Diamante hace casi dos años. Al año de estar en la compañía logré rápido un rango de presidencial. Muchas lo saben, pero como a los tres meses de haber logrado ese rango presidencial, todo se fue abajo. Todo se derrumbó, todo se cayó y prácticamente me quedé con un, vamos a decir, un 20% del equipo que supuestamente éramos una sola. Muchas se fueron, otras determinaron no seguir porque otras se habían ido. Algunas se le abrieron los ojos con otras compañías y se fueron para otra compañía. Y otras simplemente por cosas de la vida, como yo digo, como parte del negocio, como parte del legado que cada una vamos transitando. Simplemente se quedaron en el camino y nos quisieron continuar. Yo creo, en historia italiana, una palabra que yo siento que sí, lo que es a mí, me caracteriza mucho es que soy muy determinada. Estuve anotando varias cosas y una de las cosas que estuve anotando, porque no quería que se me olvidara, es que desde el día uno que entré a este negocio, entré con la determinación que lo bien que me fuera o lo mal que me fuera iba a ser responsabilidad mía. No determinaba de las personas que me había entrado, no determinaba de mi equipo, no determinaba de quién sí quisiera o de quién simplemente lo quisiera a medias. Entonces, yo desde que entré, entré con la determinación de que yo quería esto. Y siento que es un punto muy, pero muy clave en cada persona que esté aquí en este Zoom. Preguntarte qué quieres realmente, qué es lo que tú quieres de este negocio. Porque muchas veces nosotros las líderes vemos un potencial en algunas de ustedes y decimos, tú estás para más, tú estás hecha para más, tú estás hecha para ser una líder. Tú estás hecha, pero ok, ok, eso lo dice tu líder. Pero tú en tu corazón, en tu conciencia, ¿qué quieres tú realmente? Porque está la persona que por más que nosotros le veamos un potencial, esa persona no quiere ir por más. Esa persona no quiere volar, esa persona no quiere correr. Y eso es algo que se debe de respetar, cosa que yo en mi primer año no entendía. Yo no entendía por qué si yo veía en ti un potencial extremo, un potencial en que yo podía decirte, tú estás hecha para ser mil, dos mil, tres mil. Y tú te conformabas con 500, a mí eso me afectaba. Llegó el momento en que yo tuve que entender que eso, el espacio de cada una de las chicas de mi equipo y su camino, el recorrido se debe de respetar. No van a interferir en el mío, porque el mío cuando yo quiero volar yo vuelo, cuando quiero ir un poco más lento voy un poco más lento. Y si quiero ir simplemente desplazándome con el que está volando conmigo, pues lo hago. No determina mis resultados, determina los resultados de ella. Y eso yo creo que me costó un tiempo entenderlo. Y creo que a todas nos ha pasado en algún momento que sentimos como que, ay, es que el equipo no me acompaña. Ay, es que el equipo no quiere lo mismo que quiero yo. Ay, es que no tengo equipo. O es que tengo equipo que vende, pero no tengo equipo que son líderes. No tengo quien... Gracias por compartir eso. De nada, mis reinas. Yo sé que muchas veces sentimos como que, sí, tengo personas que son muy buenas vendiendo. Tengo muy buenas top and roller en clientes, pero no tengo líderes. No tengo personas que hacen un Zoom. No tengo personas que me apoyan. No tengo personas... Y una de las cosas que estoy leyendo ahora, que recomiendo gracias a Jenny Blady, una de mis diamantes, es este libro. Este libro me ha enamorado. Quien no lo haya leído, no es El Secreto, es otro. Se llama Reflexiones Diarias del Secreto. Si no lo han leído, digo, cómprenlo ahora mismo, vayan a Amazon cuando termine este Zoom y cómprenselo, porque creo que es una de las mejores inversiones que van a tener en casa. Y una de las cosas que hace un ratito estuve marcando para que incluso compartirlas con ustedes es, ten buenos pensamientos, habla buenas palabras, realiza buenas acciones, tres pasos que te traerán más de lo que tú misma eres capaz de imaginar. Cuando yo entendí que en este negocio, cuando yo pensara negativo, todo lo que yo estuviera trabajando me iba a afectar, es decir, que no iba a tener, si yo iba a tener un 100% en resultados, teniendo un pensamiento positivo, cuando yo pensara negativo, a lo mejor mis resultados iban a ser solamente un 70% por lo que estaba trabajando, me di cuenta de que yo no estaba hecha para el de a poquito. Aquí cada una que estamos aquí somos mayores de edad y sabemos para qué estamos hechas. Aquí están las personas que no son conformes, aquí están las personas que son rojas, como yo, que soy muy roja, y están las personas que simplemente son amarillas, que amen, mi amor. Están las personas que quieren ayudar a la otra persona, que es lo que más involucran, están las personas que lo que les gustan son estos Zoom, estas reuniones, están las personas que le dicen, ok, aquí hay 4.000 y de esta manera tengo que los 4.000, y todas esas personas que no duermen, que ni siquiera les importa que no están durmiendo, lo que les importa es el proceso que están pasando para alcanzar esos 4.000 dólares, ¿verdad? Que yo creo que ahora mismo ha sido el bono que a muchas le ha llevado así a decir, yo voy por otro nivel, yo voy por otro nivel, estos 4.000 dólares cambian mi vida, estos 2.500, estos 1.500. Cuando yo comencé este negocio, siempre lo cuento, y me da alegría, yo creo que me enorgullece decirlo, en mi cuenta de banco habían 28 dólares, y yo sé que muchos no lo van a creer, 28 dólares, hoy doy gracias a Dios que en mi cuenta de banco, en enero 18 del 2018 habían 28 dólares, porque fue lo que me llevó a mí tomar la decisión de hacer algo desconocido, hacer algo que yo no conocía, jamás en mi vida había estado en un network marketing, jamás en mi vida había vendido un producto, pero tenía algo, una necesidad, tenía muy claro que tenía esa necesidad, y yo creo que muchos de nosotras las que estamos aquí hemos entrado al negocio por la necesidad, lo que sucede es que cuando ya estamos dentro, se nos olvida el por qué entramos al negocio, se nos olvida nuestra necesidad, se nos olvida nuestro por qué, y ponemos entonces nuestro por qué como excusas, no, y suena feísimo, yo cada vez que escucho la palabra excusa, a veces digo, está fea la palabra, está bien dicho, excusa, excusas, ¿por qué? Porque podemos siempre dar un poquito más, mis amores, a veces no queremos, o a veces no sabemos cómo darlo, y yo creo que es ahí cuando entra ese momento en donde el que está, aún recuerdo tu historia para el bebé y me identifico tanto, qué bella mi amor, de eso se trata este negocio, de que otras personas se identifiquen, de que otras personas sepan, hoy hace, tras cámara, hace unos 20 minutos hablaba con Liliana, y le decía, Liliana, nos vemos ahorita, no he dormido, a un niño, estaba ahí, y hoy Kenito me dio un trabajo para dormir, ya te lo juro, yo cuando más quería que se durmiera temprano, Kenito, ya estaba, mami, te cuento otra cosa, y yo, ¿qué Kenito? Y ahí hablando con Kenito, y yo, Kenito, duérmete, y él, mami, que tienes un Zoom, y yo, no, no, no voy a hacer el Zoom ya, duérmete, porque él no quería que me despegara de él, ahí voy con esto que acabo de decir, este negocio es como los hijos, nuestros hijos, nuestros hijos muchas veces nos agarran cansadas, nuestros hijos nos agarran enfermos, nuestros hijos nos agarran a nosotros en nuestros peores días, y nosotras tenemos que salir con una sonrisa, nosotras tenemos que cuidarlos, nosotros tenemos que amarlos, porque ellos no pidieron venir al mundo, al menos mi opinión, y me gusta que se me respete, así es mi negocio para mí. La única diferencia entre yo, hoy por hoy, y muchas de ustedes que a lo mejor dicen, bueno, baby, yo quiero lograrlo, es que a lo mejor no tienes el mismo amor aún por el negocio, por tu proceso, nos preocupamos y nos enfocamos tanto en tener un resultado, pum, inmediato, que no nos permitimos disfrutar el proceso, no nos permitimos entender que el mes pasado yo hice 79 dólares, y que este mes hice 113, y en vez de decir, wow, la mierda esa que hice nada más para vender, no, hablando claro, agradezco a Dios porque hubieron, un ejemplo, 33 dólares más que el otro mes, y que con este mes puedo hacer un poco más. Cuando empezamos a cambiar nuestros pensamientos en este tipo de negocios, yo siento que Dios empieza a bendecir, Dios dice, no te puedo dar mucho cuando no sabes qué hacer con tanto, pero cuando de lo poco que nos dan, empezamos a saber qué hacer, ahí es cuando viene entonces de verdad el milagro y viene la gloria. Guau, Vivi, muchísimas gracias, chicas, dejen un fuego, qué emoción, o sea, estaba yo ahorita anotando tantas cosas, y yo también voy a compartir un poquitito de mi historia, para los que no me conocen, mi nombre es Eliana Rodríguez, y también gracias Vivi por todas esas cositas tan lindas que compartiste, me acuerdo tanto en esos días, y Dios mío, como descubrirte hoy en día, número cuatro, es algo increíble, increíble, y te lo mereces, Dios mío, eres una chica que trabajas tan, tan fuerte, y como te lo vuelvo a decir, para mí, cuando yo pienso Vivi, yo pienso la palabra determinación, es una chica que, como lo dijiste muy bien desde el principio, era la necesidad, y muchas de las veces es la necesidad a que nos lleva, la que nos lleva a tomar acción, entonces, Sam, ¿cómo comenzó mi historia? Yo ya llevo en el negocio, y fíjense cómo son las cosas, ella ya lleva casi cinco años, y yo ya llevo más de ocho años en el negocio, las dos somos embajadoras, hemos construido obviamente la vida de nuestros sueños, hemos pasado por una cantidad de cosas, tú nombraste, se te ha ido equipo, a mí también, a mí también se me ha ido equipo, todavía no nos, o sea, no nos detuvo de llegar a ese embajador, claro que hemos tenido rangos altos, y de repente se nos bajan, y hemos vivido una cantidad de cosas, pero algo que, estaba aquí anotando cositas en común, chicas, y las que me conocen a mí también, muy bien, saben que para mí la gratitud es enorme, es lo más importante de este negocio, y yo digo que en tu vida general, la gratitud, o sea, si tú no puedes agradecerte el primer dólar, tus primeros 10, 20, 30 dólares en el negocio, ¿cómo tú crees en algún momento recibir 10 mil, 20 mil, 30 mil? O sea, tú también tienes que agradecer desde un comienzo, la determinación, hay que tenerla, no esperar y simplemente soñando en que las cosas van a suceder en algún momento, no, he conocido gente que piensan que se van a levantar en algún momento con una motivación del tamaño del mundo, y así no suceden las cosas, primero es acción y después la motivación viene, después la pasión hacia las cosas que tú haces, cosas, otra cosita que tenemos en común ella y yo, acción, simplemente la palabra acción, hemos tomado acción, yo me imagino que tú igual, que yo hemos, digamos, yo he cometido muchísimos errores, ¿verdad? No puedo hablar por ti, Vivi, pero yo sé que en el desarrollo del liderazgo, todos, es inevitable cometer errores, pero es que de esos mismos errores aprendemos, entonces mucha gente tiene ese miedo de liderar, el miedo de inscribir gente, y vamos ahorita a hablar un poquito de ese tema también, porque ese fue uno de mis grandes miedos, y en fin, la cosa es de que tomamos acción, así sea con miedo, sin miedo, así vayamos cometiendo errores, los vamos mejorando en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzó mi historia? Yo hace ocho años, yo era una chica súper endeudada, con bastantes tarjetas de crédito hasta aquí, también era la chica que se la pasaba de rumba en rumba, fiesta en fiesta, nightclub para aquí, nightclub para allá, la única cosa que me gastaba el dinero era en alcohol, en vestidos, en tacones, para mí era la vida de la fiesta, especialmente aquí en Las Vegas, pero entonces, después de ciertos años, ya eso se me, ya no tenía, digamos, ya no tenía interés en eso, yo ya quería comprarme una casa, quería hacer otras cosas diferentes, realmente no sé ni de dónde nació tanto, o sea, el querer tener un cambio de vida, pero yo me acuerdo muy bien, eran como ya tres años en esa situación de la rumba, la fiesta, ta, 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 el no tener dinero porque vivía en cheque, en cheque, porque encima de eso, el dinero que sí trabajaba yo en un 9 a 5 normal, yo era antes una hostess en un restaurante, no lo sabía gastar, entonces, como yo nunca realmente aprendí a ahorrar, pues mis cuentas de ahorro siempre eran negativas, así que yo estaba así de que, ay, ojalá no se me vaya a ponchar una llanta, o quién sabe qué, porque entonces ahí sí que voy a tener que valerme dinero, y ahí voy a eso, yo siempre me valía de dinero, chicas, todo el tiempo, yo crecí viendo a mis padres valerse de dinero, y entonces yo dije, bueno, pues es la vida normal, tarjetas de crédito, y vas a un lugar de préstamos, y empeñas tus joyas, empeñas hasta tu carro, yo llegué a empeñar mi carro, y simplemente para poder tener un dinero extra, para cubrir los biles, y las mismas tarjetas de crédito, horrible, ¿verdad? Y en el minuto que agarraba un poquitito de dinero, tenía que ir a gastármelo, y uno no sabe de esas acciones que uno toma, hasta cuando uno empieza un desarrollo, un desarrollo personal, ¿por qué? Porque después de hace muchos años, cuando yo ya estaba leyendo los hábitos, y aprendiendo de muchas, todo lo que es mentalidad, desarrollo personal, descubrí que la persona que se la pasa gastando, y gastando, y gastando hasta el último centavo que no tiene, ¿verdad? Es porque están tratando de cubrir un vacío, y hay tantas cosas ahí, y uno puede entrar en otro, todo un otro, otro tema, ¿verdad? Pero de la niñez, y cosas así, ¿verdad? Pero, anyway, este negocio ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, yo, como les digo, yo siempre estaba valiéndome de dinero, estaba viviendo de cheque en cheque, simplemente me uní para querer unos 500 dólares al mes, les digo, yo nunca en la vida jamás pensé que yo iba a llegar a ser una embajadora, yo cuando ingresé a mi negocio, yo le dije muy bien a mi líder, Christy, le dije, yo voy a ser feliz vendiendo mis wraps, haciendo mis clientes leales, ta, 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 pero yo jamás voy a construir un equipo, y yo le dije muy bien, yo nunca voy a, no tengo ni la paciencia, no sé enseñarle nada a nadie, yo no me veo como líder, así que de eso ni me hables, porque yo nomás voy a estar conforme con un poquito de dinero, 200, 300 dólares al mes, yo nomás buscaba 500 dólares, chicas, yo no veía más allá, pasó todo un año, y yo feliz vendiendo, feliz con mis clientes, feliz, hasta yo hacía appointments, citas uno a uno, vendiendo los wraps y todo eso, y Work siempre me sacó de cosas como, obviamente un día, un mes de hecho, me sacó de pagar mi renta, que yo casi que no la hago, y siempre me encanta compartir esta parte, porque yo sé que, yo las entiendo, si han estado literalmente en ceros, chicas, yo he pagado mi mercado, hace ocho años, cuando estaba en ese, como en ese rock bottom, como le llaman, estaba yo tocando fondo, yo había pagado mi mandado de ese mes, con monedas que yo tenía, ahorradas en mi apartamento, yo vivía sola, ese mismo mes, me querían echar del apartamento, y quien me sacó de eso, It Works, It Works, yo estaba vendiendo wraps a lo loco, y de ahí pude hacer el dinero, para sacar, para mi renta, y clave, palabra clave, necesidad, la necesidad, te lleva a tomar, todo tipo de acción, te lleva a hablar, con todo tipo de gente, y hasta te da la energía, que necesitas, para, no necesitas ni dormir, porque sabes muy bien, que tú tienes una meta, verdad, pero bueno, se fue desenvolviendo el negocio, y todo, y cuando cambió todo, chicas, cuando yo fui a un evento, cuando yo dejé ese miedo, de construir un equipo, yo fui a mi primer evento, así que, ahí hay otra clave, chicas, vayan a los eventos, yo he visto una cantidad de gente, en este negocio, que pasan años, años en este negocio, y jamás van a un evento, Dios mío, es lo que te va a cambiar la vida, sea grande, sea pequeño, pero los eventos, cambian totalmente tu negocio, mi primer evento, hoy en día, yo ya sé que era un evento, chiquitito, comparado a todo lo que hoy en día, hay verdad, las conferencias y todo, pero en ese evento pequeño, conocí toda la oportunidad, de la compañía, o sea, habían embajadoras, yo conocí una chica, ganando 60 mil dólares al mes, y cuando yo dije, wow, o sea, una embajadora, puede ganar tanto dinero, y hoy en día, no tienes ni que siquiera, ser embajadora, para ganar ese tipo de dinero, para que sepas, pero ese día, es cuando yo decidí, entrar 100%, porque es que muchas de las veces, la gente está así como, un pie adentro, un piano, y entonces, ese día dije, no, yo estoy adentro, con mis dos pies, en esta compañía, aquí voy a plantar mi bandera, y yo quiero ser una embajadora, entonces, yo puse la meta, y jamás me rendí, y amo contar esta parte, de que yo dije, en esa junta, yo le dije a mi mamá, mi mamá fue conmigo, yo dije, a mí no me importa, si me toma 5 o 10 años, llegar a embajadora, yo voy a ser una embajadora, así que estoy dispuesta, y estaba totalmente determinada, determinada, a trabajar 5 años derechos, 10 años derechos, porque yo entendía muy bien, que si iba a la universidad, o si sacaba una carrera, o si estaba en algún 9 a 5, jamás iba a ganar el dinero, que uno puede hacer aquí, aquí no hay límite, ni mucho menos iba a tener, la vida llena de libertad, tiempo de libertad, de tiempo, todo eso, entonces, ahí es cuando realmente, hubo un cambio brutal, en mi negocio, y fui de ser la chica, que jamás inscribía a distribuidores, a en 60 días, me hice doble diamante, y me convertí, una top en roller, de puros distribuidores, y ahí es cuando, enfrenté mi miedo, y hice que mi miedo, el de inscribir distribuidores, se convirtiera, una fortaleza, y después vinieron, otra cantidad de cosas, verdad, porque ya eran muchísimos distribuidores, que me llegaban, y cómo entrenarlos, y qué voy a hacer, y tarará, una cantidad de cosas, pero dije, wow, o sea, el simple hecho de, decidí algo, y detrás de esa decisión, hubo un poder tan grande, tan tan grande, entonces, quiero hablarles aquí, a todas las personas, que de pronto, tú estás en esa etapa, de que decidiste, ok, decidiste algo, pero qué tipo de poder, de acción, detrás de esa decisión, estás llevando, cómo estás manejando, esa decisión, o simplemente, se quedó por ahí olvidada, en tus primeros 30 días, tienes que tener, un nivel de poder, un nivel de acción, de determinación, detrás de esa decisión, no lo dejes en el aire, así no suceden las cosas, y entonces, bueno, empecé a construir equipo, en 60 días, me hice doble diamante, fui una doble diamante, alta pagada, entonces, ya estaba haciendo cifras, como de 10 mil dólares al mes, dejo mi trabajo, empiezo a ser dueña de mi tiempo, y ya eso hace más de 7 años, de ahí, o sea, conocí a mí, a mi esposo, él también nos unimos al negocio, después llegué a triple diamante, y bueno, así se va, uno va llegando a los rangos, después del presidencial, el embajador, todo eso, yo construí mi negocio por 5 años, con 0 hijos, hoy en día tengo 2, tengo mi chiquita Sofía, que tiene 3 años, y mi bebecito de 2 meses, entonces, vamos a hablar un poquito de eso, también en un ratito, de los cambios, cambios de negocio, cambios, en cuestión de seasons, verdad, temporadas de tu negocio, cambios en tu vida personal, cómo manejar ese tipo de situaciones, mientras todavía siendo determinada, mientras todavía showing up, o sea, demostrándote en tu negocio, estar ahí para tu equipo, para tu futuro equipo, y seguir desarrollándote, seguir creciendo, en las redes sociales, personalmente, espiritualmente, financieramente, todo tipo, verdad, entonces, les cuento, les puedo contar todo, o sea, toda nuestra vida por 8 años, pero es demasiada, lo que sí les juro chicas, es de que hoy en día, la chica que soy yo, muy muy diferente, a la mujer que yo era, hace 8 años, yo no creía en mí, de hecho, me causaba una risa, cuando mi líder dijo, tráete un dream board, un cuadro de sueños, yo así como, ¿qué es eso? Yo nomás sé trabajar, ir a hacer dinero, y pagar billes y deudas, verdad, y gracias a Dios, en este negocio, ya no tenemos deudas, los carros pagados, cero tarjetas de crédito, nomás nuestra casa, y gracias a Dios, también la casa de sueños, verdad, pero en toda esa trayectoria, chicas, hay tanto, la cosa, yo digo más común, es que la gente, le tiene tanto miedo al fracaso, pero el simple hecho, de no tomar acción, ya estás fracasando, y se suena feo, se suena tan feo, pero el no tomar acción, siempre ya es, ya es un fracaso, de sí o sí, verdad, otra cosita, que habías dicho, Vivi, que me estaba, yo estaba aquí, escribiendo, o lo que yo no puedo entender, algo, porque tú dijiste, uy, yo no puedo entender, cómo la gente, tú ves, tanto potencial en ellos, y eso es el dolor del liderazgo, uno ve tanta, tanta potencial en sus chicas, en su propio equipo y todo, y dicen, pero por qué, por qué no están tomando acción, y es algo que yo hasta hoy en día, no puedo entender, la gente con más necesidad, la que más necesidad tiene, no pone acción, pero entonces, ¿qué es eso que nos hace, digamos, un poquito diferentes? porque nosotras, tú y yo también tuvimos una gran necesidad, vimos la oportunidad, y lo llevamos a, lo llevamos a un hecho. Ese es un tema que podemos abarcar, yo creo que la noche entera, y Liana, desgraciadamente, no todos los seres humanos, a pesar de que es un negocio maravilloso, y es un negocio que pudiera ser para todo aquel que decida que puede ser para él, no es para todos. ¿Sabes lo que sucede? Muchas personas que tienen muchas necesidades, por ejemplo, como nosotras, tienen altas expectativas, pero quieren que les caiga del cielo, quieren tener altas expectativas sin trabajar lo suficiente, tienen altas expectativas con poco trabajo, quieren ganar miles trabajando para un cheque de 100 dólares, o incluso muchas veces lo saben, con tres ventas quieren ganar 100 dólares, vendiendo unas vitaminas de cabello en cada venta, y tú te quedas y tú dices, ¿Quieres ganar más hasta que la propia compañía? ¿Estás locada? Eso me sucede mucho a mí con las personas nuevas cuando entran, y yo siento que más allá de que sea culpa de la persona, en ocasiones es culpa de nosotras las líderes, que le hacemos ver de que va a ser fácil, de que va a ser bien fácil, es algo que yo dejé de hacer. Hoy por hoy, ahora mismo, siento que enrolo un poquito menos de personas, pero las personas que estoy enrolando las quiero con claridad, y las quiero que sean personas determinadas. Quiero en mi equipo personas que sepan de que para ganarse mil dólares le va a costar. Es un camino divertido, porque va a invitar a personas a que sean sus clientes leales, va a invitar a su familia que le apoyen el negocio, van a aprender a poner el cliente aquí, allá, aquí, la voy a enseñar todo lo que sea para que pueda hacer su dinero. Pero tienen que lucharlo. Y cuando le hablamos a una persona de que muchas veces le decimos, mira, esto es un negocio que aquí puedes construir todo lo que tú quieras lograr, aquí lo puedes hacer muchas veces, no nos lo creen. Y a todas las que ya han logrado un rango, vamos a hablar de un rango de rubi, ¿ok? Un rango de rubi. Todas las que han logrado un rubi, hoy por hoy dicen, ah, un rubi es fácil. Pero muchas veces antes de haber logrado ese rubi, ¿cuántas dijeron? Ay, me faltan 900 puntos. Dios mío, ¿cómo yo hago 900 puntos? 900 puntos que a veces tú lo sacas en 4 o 5 horas. ¿Quién ya lo ha hecho? Porque cuando ya recorrimos el camino, lo comenzamos a ver un poco más fácil. Por eso generalmente dicen que tu líder puede tener un poco más de vista y de visión que tú cuando entras al negocio. Ahora, una de las cosas que a mí yo siento que como que determina mucho, así pensaba yo, así funciona el negocio. Y yo siento que así funciona en toda la vida. No sé, todas las que son mami, que han dicho, ay, pero ¿cómo te puedes criar dos muchachos a la misma vez? Y ya cuando somos mamás nos damos cuenta que lo hacemos y no nos morimos y tenemos días buenos y días malos. Y yo les digo, yo voy siempre, pero siempre, siempre comparo mucho el negocio con la vida de mamá. Porque es que ser mamá no viene en ningún manual. No viene nada que te diga, tú eres mamá y tú eres mamá de esta manera. Para ser mamá tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No existe ahora. Sin embargo, tenemos algo que está al favor de nosotros. Cuando yo comencé el negocio, hace casi cinco años, no existía board. Eso es algo que se creó para darnos facilidad. No teníamos Telegram, no estaba TikTok, no había muchísimas de las plataformas que hoy por hoy tenemos para hacer más fácil nuestro negocio. Sin embargo, lo hacíamos funcionar. Y es cuando volvemos a caer en el tema de nuestro por qué, de nuestra determinación y el por qué. Ahora, tengo muchas chicas, por ejemplo, y no sé si a ustedes les pasa, que dicen, ay, es que por ejemplo, TikTok, no se me va a ver ningún video y no estoy haciendo ventas por ahí. TikTok es una plataforma más de las tantas que hay. Lo que soy yo, por ejemplo, yo no dejo de usar Facebook, yo no dejo de hacer mis live, yo no dejo, hoy, ¿cuántas? Yo no sé cuántas de mi equipo me vieron a las nueve de la mañana tomándome el café haciendo un live. Una embajadora haciendo live, sí, yo soy una embajadora en título, pero yo trabajo en mi negocio como si yo fuera una distribuidora. Yo completo mis pasos al éxito, porque yo no tengo cara para venir y decirle a Diana, que sea de mi equipo, oye, Liliana, este mes te veo que nada más hechos dos clientes, ¿qué pasa contigo? Cuando ni siquiera yo he hecho mis primeros cuatro o uno este mes. Entonces, yo digo que para, y no exigir porque aquí no existen los jefes, pero para yo pedirle a mi equipo, oye, ¿qué pasa contigo? Vamos, actívate, muévete, yo tengo que estar activa. Yo tengo que predicar con ejemplos, yo tengo que ser ese juego, yo quiero ser esa persona, mi equipo, yo tengo unas líderes maravillosas en todo mi equipo, hay líderes que hacen unas cosas que yo me quedo así y digo, wow, yo no sabía esto y yo no sabía lo otro, pero sin embargo en mi equipo hay algo que yo siento que me determina, y es el fuego, que ellas me dicen, Vivi, ¿cuándo vas a hacer Zoom? Vivi, yo extraño tu Zoom, Vivi, haz un Zoom que necesito que mi equipo se me active, Vivi, necesito tus palabras, y esto se trata, yo siento que cuando ya tú amas tanto, pero tanto, pero tanto, lo que tú haces es cuando ya tú vas a transmitir ese fuego así. Yo desde por la cara decía, bueno, voy a preparar el Zoom que voy a hablar con Liliana, no pude preparar casi nada, muy poquito, fueron muy poquitas las notas que pude tomar, apenas cuando iba a empezar el Zoom, ¿por qué? Porque yo siento que cuando lo hago más como que todo, yo siento que fluyen las cosas, y es algo que quiero decirle a todas ustedes las que están pasando por el camino, hoy por hoy, de que estamos ahora mismo en una temporada que hay muchas que dicen, es un mes lento, corrección, es un mes para algunas un poco más lento que para otras, porque hay otras que están en modo fuego, hay otras que este mes han logrado unos rangos que ya yo me he quedado así, y yo, hello, no puede ser, tú has enrolado tantas personas, pues sí, entonces, donde algunas personas ven problemas, otras ven oportunidades, y yo quiero que ustedes sepan esto, lo que tú no le estás vendiendo allá afuera a las personas, otra se lo está vendiendo, la oportunidad que tú le estás ofreciendo allá afuera, otra lo está ofreciendo, es el mismo mes para todas, es el mismo producto, y es el mismo descuento, el equipo de Ileana tiene las mismas promociones que tiene mi equipo, mi equipo tiene los mismos descuentos que tiene toda la compañía, no porque yo sea embajadora, mi equipo tiene algo a favor, o Ileana tiene algo a favor, entonces, qué nos diferencia, cómo trabajamos, muchas de mi equipo, y todas lo saben, porque a muchas se los hago, yo les escribo a veces en el chat, una de la mañana, chicas, muchas no responden, muchas están durmiendo esa hora, y eso es algo que cada cual, lógico, maneja su horario a su manera, y se respeta, pero, también no podemos entonces el día 15, exigir unos cheques, o quejarnos por los cheques que tuvimos, porque muchas veces, mientras Vivi estaba trabajando a las 1 o 2 de la mañana, para tener su chequesazo, muchas estaban durmiendo, entonces, es, yo digo que es una balanza, una cosa con la otra, qué quieres, yo siento que hay meses de que yo puedo querer más, y voy a ir por más, y yo siento que hay meses que, siento como que, es un flow, como que puedo mantenerme, un volumen de mantenimiento, y aquí no quiero correr tanto, porque quiero como que, determinar prioridades, otras cosas, corrección, jamás, dejando mi negocio a un lado, yo llevo, casi 5 años, y yo creo que en 5 años, se los digo así, y a lo mejor esto puede sonar un poco, exagerado, nunca todavía me he tomado unas vacaciones, de decir, no fue, nunca lo he hecho, los otros días, no sé, las que nos vieron en Tennessee, lo del nivel regional, tuvimos un evento, y yo hablaba con una de mis chicas, y una de mis chicas me decía que, ahora mismo su motivación, y lo que le apasionaba a ella, era comprarse cosas de marca, y comprarse, y yo le decía, y ese día, dio la casualidad, yo llevé tres mudas de ropa, pero no tuve ganas de cambiarme, y no me cambié, y ella me dijo, Vivi, pero, estás en chancleta, no te pienso poner unos tacones, no vas a hacer nada, le dije, fulana, yo no tengo que demostrarle nada, nada, yo sé quién yo soy, pero no por un número, no porque me determine un número 4, no porque me determine un número 100, que yo salva, un número 20, yo sé quién yo soy, yo sé quién yo, he tenido que convertirme, para ser, el número, que en algún momento he sido, que no determina el número, pero sí determina la mujer, en quien me he convertido, en este proceso, una mujer que tiene miles de problemas, que hoy, creo que ha sido un día para mí, súper difícil, y está aquí determinada, dándole lo mejor que pueda, a todas ustedes, queriéndoles decir, tengo problemas como lo tienen ustedes, y aquí estoy con ustedes, tengo una vida como la tienen todas ustedes, y aquí estoy con ustedes, días buenos, días malos, días regulares, pero aquí estoy con ustedes, y saben por qué, yo tengo un compromiso, yo me prometí, a mí misma, jamás en la vida, volver a llegar, donde alguna vez estuve, yo fui esa persona, que revisé mi cuenta de banco, para comprar, y me declinó la cuenta, y tuve que sacar, y nunca se me va a olvidar, unas bananas, tenía que elegir, entre unas bananas, siempre lo cuento, entre unas bananas, para hacerle el puré, a mi hijo, con 11 meses, y siempre hablo de eso, y se me hace un nube, en la garganta, tenía que elegir, o entre las bananas, o entre una cosita, que yo me quería comer, y lógico, yo saqué eso, y lejé la banana, para mi hijo, y yo me prometí, el día que yo entré a este negocio, que yo jamás en mi vida, mientras por mis manos, estuvieran los medios, de luchar un cheque, de trabajar, para impactar, en la vida de mujeres, que estuvieran pasando, en el presente, lo que yo pasé, en mi pasado, que yo jamás, me iba a dejar caer, y si no todos los meses, son los mejores, no todos los meses, yo hago 100 clientes, ni 60 clientes, ni todos los meses, yo entro, yo lo más que he entrado, un mes de distribuidores, lo más, siendo la top número 4, han sido 25 distribuidores, lo más, que esta que está aquí, a ellos, yo no les miento, yo lo que siempre, pongo a cada cual, en su lugar, y hago todas las cosas, como deben de ser, yo no pierdo un fase de estar, y yo trabajo, enfocada, en donde esté el dinero, pues para ahí yo voy, y yo me prometí, a mí misma, que mi hijo, no iba a pasar escasez, y no me refiero a escasez, económica, me refiero a escasez, de tiempo, conmigo, me refiero a que, esto se los voy a contar, ayer, las que vieron mi historia, lo vieron, fue el primer día, que en la escuela de mi niño, permitieron que las madres, fueran a almorzar, con sus hijos, nos permiten 30 minutos, para compartir el lunch, con nuestros hijos, y ustedes saben, quién era la única mami, que estaba con su hijo, yo, en un salón, de 19 manos, y para muchas, eso no es nada, yo lo dije en mi historia, para muchas personas, lo ven como que, ay tú tienes a tu hijo, el día entero, mi hijo, ayer se fue con una felicidad, para la escuela, de saber que mami, iba a su lunch con él, que para mí, eso, eso lo vale, el cheque, el más grande, que hasta ahora, me he ganado en el día, se lo digo al corazón, entonces, hay cosas, que ni siquiera el dinero compra, pero sin embargo, esta compañía, te permite comprar, te permite tener, te permite hacer, y sobre todo, yo creo que el mayor, de todo, es el tiempo, el tiempo que le dedicamos, a nuestros seres queridos, y si, muchas veces, Kenito está ahí, entretenido, y yo estoy trabajando, y no le presto casi atención, porque estoy trabajando, pero es un momento, donde estoy enfocada, en el trabajo, y es un momento, donde yo, mami está trabajando, pero mami está aquí, con su hijo, mi hijo no está, como niños, que ya yo conozco, y por hoy, en la escuela, mi niño acaba de entrar, a la escuela, que se quedan, en un after school, porque sus padres, están trabajando, yo soy una de las primeras personas, que a las 3 de la tarde, estoy recogiendo a mi hijo, porque no soporto, la idea, de que esté tanto tiempo, en la escuela, y esto, si yo tuviera, un trabajo regular, o si yo me hubiera dado, por vencida, o si yo hubiera escuchado, las críticas, o si yo hubiera escuchado, a los que no me han apoyado, y me hubiera dejado llevar, por las cosas negativas, por los equipos caídos, por las personas, que son como el cuento del tren, ¿cuántas se saben, el cuento del tren? Todas se lo saben, ¿verdad? Este es el tren, las estaciones, y las personas suben y bajan, así es el negocio, no queremos entender, que nuestro negocio, es un tren, es una vía, donde personas van a venir, personas van a ir, personas se quedan, y hay personas, que se bajan, en cada estación, y nos cuesta entender, y nos duele, y la que tiene, en el corazón, un liderazgo, nos duele decir, ¿por qué fulana se bajó? ¿Por qué, si en esta estación, en dos más, venía lo mejor para ella? ¿Por qué se bajó? Y se bajó, simplemente, porque no era su momento, se bajó, simplemente, porque no era la persona, que iba a correr contigo, se bajó, porque el tiempo de Dios, es perfecto, y porque a todas, nos llega, cuando nos tiene que llegar, ahora, hay tres factores, que determinan mucho tu negocio, uno es tu constancia, y quiero que lo tengan hoy, bien presente, y que anoten estos tres factores, que para mí, determina mucho, uno, es la constancia, con que tú, haces tu negocio, dos, es la fe, a lo que tengas, a Dios, al universo, a las energías, a lo que tú creas, y se respeta aquí, cada opinión de ustedes, y lo otro, y yo creo que es, lo más importante, y yo creo que ustedes, escuchen esto, es el amor, con que lo haces, yo siempre le digo, a mi equipo, si vas a estar aquí, no seas una del montón, muchas, son una del montón, y suena horrible, decir esto, y no me refiero, a una del montón, por no ser embajadora, o por aún no haber llegado, no, me refiero, ser del montón, de estar, y no estar, ser del montón, de estar, y simplemente ser, yo digo que son, cibernéticas invisibles, porque están, y ni siquiera en el chat, de trabajo, escriben, lo ven todo, pero ni siquiera ponen, un buenos días, lo ven todo, y están pendientes, al primer chisme, que cualquiera se queje, porque el producto no ha llegado, para decir, ay, de verdad, a mí me pasó también, una vez, una clienta hace tres meses, para eso sí están, y no se van, porque entonces, no se van, no se quitan, pero tampoco están 100%, entonces, yo sé que suena feo, a veces, arrogante, cuando yo digo eso, pero si vamos a estar, vamos a estar con todo, vamos a estar con fuego, vamos a estar para romper, el escenario ese, de latino 150, porque yo, lo que soy yo, no tengo nada diferente, a ninguna de ustedes, yo no tengo nada diferente, a ninguna de ustedes, ay, y mi, a ti tu líder, te regaló, no, les cuento que no, mi líder, primeramente, hoy por hoy, no tengo líder, mi líder es Dios, y aparte de que mi líder, desea Dios, quiero que sepan, de que nunca, me regalaron nada, jamás, me regalaron nada, y hoy por hoy, ¿saben qué? Le he agradecido a esa persona, mil veces, frente a muchas, que me haya enseñado, a hacer este negocio, porque no me dio el pescado, me enseñó a pescar, y cuando a ti te dan el pescado un día, ese día, tú te quedas, lleno, satisfecho, y dices, yes, me llené, pero cuando a ti te enseñan a pescar, usted más nunca en la vida pasa hambre, y esa es la diferencia de nuestro negocio, yo siento que eso es mi fortaleza, enseñar a mi equipo, a que ellas lo hagan, ayudarte, en tu proceso, en tu primer proceso, las que están conmigo, las que han sido mis distribuidoras, enroladas por mí, saben que, acabadas de entrar, yo no las dejo solas, jamás, las dejo solas, incluso no están solas, si me necesitan, yo estoy ahí, pero una vez que ya ellas van avanzando, ellas tienen que crecer su equipo, ellas, ellas tienen, se oye a lo mejor un poco fuerte, ellas deben, porque ellas están creando un liderazgo, porque ellas están creando su cheque, ellas están creando una duplicación, ellas están creando un legado de ellas, no el mío, yo no tengo por qué estar ahí todo el día, en el chat de ellas metida, porque las líderes de sus equipos son ellas, no yo, entonces yo siento que, hoy por hoy, esa es una de mis fortalezas, entender de que, yo no puedo tener el control de todo, y que yo no soy la única que soy buena en todo, ellas son buenas también, aprender a soltar, es algo que duele muchísimo, en las que hemos construido un equipo, porque sentimos que, oh bueno, ya entonces no me van a ver a mí como líder, o ya entonces, no, 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 son cosas que, yo siento que cuando ya sabemos de qué estamos hechas, ya cuando sabemos quiénes somos, ya cuando sabemos, yo sé quién yo soy, yo sé que yo doy, yo sé que yo puedo inspirar a todas ustedes, yo sé lo que yo le puedo transmitir a todas ustedes, yo no soy líder solamente de mi equipo, yo soy líder de toda aquella persona que se siente identificada conmigo, porque es de solamente, que mis palabras hoy, impacte a alguna de ustedes, que sean del equipo de Diana, o de mi equipo, que incluso yo no haya entrado, y que esa persona me diga a mí en un mes, o que me pase un mensaje y me diga, ¿sabes qué? Yo estuve en un sol tuyo, y tú me prendiste fuego, y yo iba a lograr un diamante, y yo me hice doble diamante, para mí eso dice muchísimo de mí, entonces yo siento que, cuando ya llega ese momento, donde tú sientes que tú, puedes transmitirle, el amor que tú tienes por lo que haces, a cualquier persona, sea o no sea de tu equipo, ya es el momento cuando tú dices, ok, yo estoy hecha para más, yo siempre se lo digo a mi equipo, mi nueva parada, yo le digo, yo no tengo la cuenta 2.0, Liliana, yo nunca me la he abierto, miren, yo no tengo cuenta 2.0, no, no me la he abierto jamás, yo digo que, yo tengo dos embajadores en mi equipo, enfrontales cada uno, y yo quiero tener más, y yo quiero que haya más embajadores, antes de yo abrirme esa cuenta, siento que, tengo que enfocarme un poco más ahí, siento que debo de, amar un poco más ahí todavía, antes de soltarlo del todo, pero, ¿sabes qué? mi próximo, mi próxima meta, es entrar, al Club del Millón, aquí, para entrar aquí, lo tengo puesto hace como unos 5 meses, ya pronto, con 10 mediantes, si Dios permite, voy a entrar, y hace unos días, en un Zoom que estaba, me dijeron, ¿por qué dices tus metas? yo no tengo miedo de decir metas, yo no tengo miedo de decir, mis planes, cuando los planes que uno tiene, las metas que uno tiene, están acompañadas, por la bendición de Dios, no hay quien venga a derrumbártelo, no hay quien venga, a trazártelo con un mal de ojo, con un mal pensamiento, con una envidia, eso no existe, para mí, porque cuando tú tienes muy claro, a donde tú quieras llegar, a pesar de todo lo malo, que las personas puedan desearte, o que las personas, sin querer lo hagan, pues simplemente, usted va, por donde tiene que ir, yo digo que cuando te toca, aunque te quite, y cuando no, aunque te pongas, entonces simplemente, es la determinación, de que si es mi tiempo, va a venir, ahora, cada una de nosotras, que estamos aquí, tienen un tiempo, muchas llevan seis meses, muchas llevan un año, muchas llevan dos años, muchas entraron, y se les fue todo, y no hiciéramos nada, y luego están volviendo, ok, va a llegar el momento, en que tú vas a saber, cuándo es tu momento, tú vas a saber, cuándo es tu tiempo, decir bueno mira, ya perdí mucho tiempo, comí mucha mierda, y es momento de yo, dedicarme a esto 100%, yo vine aquí, a trabajar, yo vine aquí a hacer dinero, yo no vine aquí, a seguir ganando 50 pesos al mes, pero eso no lo puedo determinar, yo siendo tu líder, eso tienes que determinarlo, tú, con lo que quieres tú, cómo voy a querer yo, que te hagas doble diamante, cuando no lo quieres tú, cómo voy a querer yo, que estés en un top 150, cuando no lo luchas tú, yo puedo querer lo que yo quiera, para mí, no, yo quiero ser millonaria, y tener en mi casa, en la mansión, que un día voy a tener, un helicóptero, parqueado atrás, para poder viajar de ciudad a ciudad, eso quiero tenerlo yo, pero eso es lo que quiero yo para mí, que quieres tú para ti, para tu vida, que quieres tú, cuando tenemos claro, mira, yo siento que hay límites, tanto en el equipo, como en el negocio, como en nuestras personalidades, hay cosas que nosotros aguantamos, hay cosas que no, es como cuando le decimos a nuestro hijo, mira, hasta aquí puedes hacer, hasta aquí no, yo siento que sucede lo mismo, con nuestro negocio, nosotros cada una, sabemos de qué estamos hechas, a pesar que muchas veces, no lo manifestemos, de la manera correcta, sin embargo, las que se quedan, yo siento que cuando una persona, se queda por tiempo, y aún no ha dado un 100% de ella, es porque esa persona, sabe que está hecha para más, es porque esa persona, sabe que dentro de ella, ella puede lograr más, ella puede hacer más, ella ve un potencial en el negocio, y aún no lo saca, y aún no lo explota, y aún no cree en ocasiones, en que puede llegar a estar, donde están las personas, que ella admira, cuando tú quieras ver, que una persona cree en ti, mírate frente al espejo, y pregúntate, si tú misma crees en ti, quieres inspirar, a que otros crean en ti, y tú crees en ti, yo no puedo salir de afuera, que las personas crean en mí, si yo misma no creo en mí, yo no puedo pretender, quererme sentir, la mejor haciéndolo, cuando yo misma, me repito día a día, que más me está yendo en el negocio, ay pero es que este mes está mal, ay pero es que este mes está lento, y me lo sigo repitiendo, y me lo sigo creyendo, y lo sigo atrayendo, entonces, cuidado con lo que se digan día a día, cuidado, porque como mismo tú le enseñas a tus hijos, cosas lindas, así te tienes que enseñar, y educar, y autoeducar, autoeducar, tú cada día, con lo que te dices, yo siento que, es lo más que puedo decirme, me encanta Vivi, de hecho yo tengo unas cositas preparadas, me encantaría saber, cuáles son tus acciones, perdón, tus acciones diarias, en qué te enfocas, para traer tus inscripciones, tus clientes, tus distribuidores, todo eso, nos encantaría saber, cómo tú trabajas, cuál es tu rutina, y también dijiste algo tan clave al principio, tú llegaste rápido en un año al presidencial, y ok, se derrumbó y todo, y empezaste de nuevo, cuéntanos, qué fue lo que tú hiciste, digamos, en esa corrida, que me imagino que es algo muy similar, a lo que has hecho en todas estas corridas, ¿verdad? o de pronto algunas cositas que le hayas cambiado, pero ya también otra partecita que me encantaría saber, es ya que después de que tanta gente se te fue del equipo, ¿cómo encontraste ese fuego nuevamente para decir, yo no me voy con ellas, o sea, yo de aquí soy y yo sigo? ese fuego y Ana, jamás lo perdí, yo siento que esas personas se fueron, y era un momento de mi vida donde no solamente ellas, en lo personal, yo siempre lo cuento, muchas personas se tenían que ir de mi vida, a mí me llegó el momento donde se me fue el equipo, ustedes se recuerdan, una de las personas era la que era mi mejor amiga, se fue para otra compañía, llevándose a todas sus piernas, casi el 90%, y a todas las demás piernas, en aquel momento yo tenía 7 piernas, y se llevó a casi todas las piernas, yo me imagino que las personas decían, bueno, si una triple diamante se fue, ganando, en aquel momento creo que la chica ganaba 12 mil, 13 mil dólares al mes, ganando tanto, ¿por qué no me voy a ir yo? Se llevó a muchas, pero en el mismo momento me separo del padre de mi hijo, en el mismo momento me tengo que mudar, en el mismo momento sucedió todo, yo siento que fue un momento donde Dios dijo, mira, ven acá, ven acá, ya te enseñé que puedes llegar a la cima, siempre lo digo de esta manera, ya te enseñé que tú estás hecho para más, te enseñé que tú puedes llegar aquí solita, pero te voy a volver a poner aquí, porque no tienes un milidad, te voy a volver a poner aquí, porque te faltan demasiadas cosas como líder, te voy a poner aquí nuevamente, para que aprendas y valores, lo que haces con lo que te estoy dando, porque Dios me estaba dando demasiado y yo no lo estaba valorando, Dios me estaba dando en aquel momento un dinero increíble, y yo lo estaba desperdiciando en cosas que no tenían sentido, yo cuando tú dijiste ahorita la parte de fiesta, que tú eras una idea, me acordé mucho a mí en ese primer año, porque yo en ese primer año, yo siento que hace rato tú y yo no hacíamos un Zoom, yo siento que tú puedes hoy por hoy ver la mujer que soy hoy, a la chica que hablaba contigo en aquel momento, el primer año de mi liderazgo, yo siento que no fui una buena líder, porque ni siquiera yo sabía ser líder, simplemente siempre tuve mucho fuego, y llegué a la cima muy rápido, porque he sido muy determinada, de que mis resultados no dependen de mi equipo, mis resultados no dependen de que hay una season mala, mis resultados no dependen de que la persona que me entró no lo haga, mis resultados dependen de mí, entonces si yo quiero más yo voy a trabajar por más, si yo quiero meter cinco distribuidores, una cosa increíble no es, yo digo que no es un don, es la credibilidad que tengo en mí, voy a buscar esos cinco distribuidores debajo de la tierra, con el perrito, el gatito, a mi abuelita, al que esté enterrado, a quien sea, y voy a meter a los distribuidores, y voy a encontrar a las personas, porque simplemente estoy determinada, de que siento que lo que me llevó a mí ese año, cuando se cayó todo, uno la determinación, y dos el enfoque, mi enfoque jamás fue en lo que ya se había ido, yo no me podía enfocar en lo que ya se había ido, lo que ya se había ido, se había ido y punto, yo me tenía que enfocar en lo que iba a venir a mi vida, yo me enfoqué en las bendiciones que iban a venir, yo me enfoqué en crear un prospecto, allá afuera en las redes sociales, que simplemente entendieran, de que yo era una mami que trabajaba desde casa, en aquel momento, muchas de las personas lo saben, volví a estar de préstamo en préstamo, porque en aquel momento vivía en una renta, donde pagaba casi 3 mil dólares, y llegué como presidencial, a cobrar como diamante, mil y pico de dólares, creo, no me alcanzaba ni siquiera para la renta ese mes, y yo era una chica, que en aquel momento yo no guardaba dinero, yo no sabía, lo que era guardar dinero, pero esos son como dice Iliana, temas educativos, financieros, que la vida nos enseña, primero cuando pasamos por muchas escaseñas, y luego cuando empezamos a entender, de que si no cambiamos esto, pues jamás va a cambiar nuestro bolsillo, nuestra cuenta bancaria, para que todas esas cosas cambien, tenemos que tener un clip, diferente, no puedo querer yo comprarme algo de 300 dólares, cuando yo lo que gano son 280, no puedo pretender yo gastar más de lo que hago, no puedo querer yo pensar, de que hoy es esto hoy, y mañana no importa lo que pase, porque yo tengo un hijo, porque yo tengo que pensar en el mañana, porque yo tengo que pensar en mis seres queridos, entonces cuando yo entendí, que el negocio ya, yo dije ok, ¿qué me queda? ok, me queda un rango diamante, me pasé cuatro meses, de presidencial, de presidencial pasé a triple, luego me pasé como tres meses, cobrando como doble, y luego de doble, me pasé como cuatro meses, cobrando como diamante, luego recuperé de diamante a triple, me pasé en triple dos meses, y de triple a presidencial, y al año exacto, me pasé de presidencial a embajador, cuando yo entendí, miren, ustedes tienen que tener algo claro, tu negocio no es para hoy, tu negocio, si tú estás aquí realmente en esto, es para toda tu vida, es para mañana, es para dentro de seis meses, es para dentro de un año, ¿por qué quieres correr a lograr un rango hoy, y si no lo logras hoy, irte? Cuando tu negocio no se va a acabar hoy, tu negocio van a venir momentos, donde tú vas a decir, Dios mío, ¿y de dónde están saliendo tantas bendiciones? ¿De dónde están saliendo tantas personas? ¿De dónde está viniendo esa cantidad de personas que me están comprando? Ok, eso lo sembraste hace un año atrás, eso lo sembraste hace seis meses atrás, cuando muchas se te fueron, y tú te quedaste, eso mientras muchas estaban durmiendo, tú estabas trabajando, pues mami, ven que te toca a ti ahora sembrar, muchas van a estar trabajando hoy, y a ti te van a estar entrando los mensajes solos, tú vas a estar cerrando 20, y tú vas a decir, ¿de dónde vienen estas ventas? Estas ventas vienen, una, con el poder divino de tu trabajo, dos, con Dios. Entonces, simplemente, revisemos la cosecha, revisemos lo que estamos haciendo, porque, cuando estamos cosechando cosas que no tienen fruto, y semillas que no tienen buen crecimiento, pues todo va a quedar ahí, pero si tú tienes claro, y tu enfoque, sobre todo, el enfoque, es, en que tu negocio no es para hoy, tu negocio es un legado, tu negocio es para aquí a cinco años, tu negocio es para aquí a diez años, tu negocio es para de aquí a veinte años, cuando ya yo le pueda abrir la cuenta a mi hijo, y mi hijo sea un embajador, porque mi hijo va a ser uno de mis embajadores, ahí es cuando tú decís, wow, pero muchas no ven su negocio así, y yo lo sé, muchas no ven su negocio como su patrición, un patrimonio familiar, como que de este, van a venir más negocios, no multiniveles, aclaro, esto es lo único que yo voy a hacer multinivel, en mi vida, aclaro, no se puede hacer dos negocios multiniveles a la misma vez, aclaro, siempre, pero de este negocio, puede fluir miles de otros negocios, maravilloso, inversiones, comprarme otras casas, abrir otro tipo de negocio, no sé, lo que ustedes quieran, pero todo gracias a este negocio, cuando nos damos cuenta, de qué tan grande es este negocio, tú dices Dios bendito, gracias, por ponerme aquí, gracias por ponerme aquí, y de aquí no me saques nunca, de aquí no me saques nunca, ahora, tienen que estar preparados para su proceso, quien les diga a ustedes, que su proceso iba a ser así, subir una montaña, puede ser, puede ser que lleguen, pero tengan cuidado, porque siempre en la montaña, a veces bajamos, y siempre que bajemos, quiero decirles esto, es porque cuando estábamos subiendo, se nos quedaron muchas maleticas, que teníamos que haber cargado, para aprender de ellas, y no la quisimos llevar, porque pesaban en el momento, y no la quisimos llevar, porque llevándola, iba a pesar más el camino, y no íbamos a llegar tan rápido, pero entendemos que entonces, tenemos que bajar a agarrarla, porque no se pueden quedar ahí, y tenemos que aprender de ellas, así aprendí de los errores, así aprendí que mi negocio, es para toda la vida, hasta el día que Dios disponga, que me voy a morir, hasta ese día va a ser mi negocio, hasta ese día, mientras haya ItWords, a mí nadie me saca de aquí, van a haber meses buenos, meses un poco más bajos, meses mejores, meses que el cheque, yo digo bueno, hubiera querido que ser un poquito más, pero no importa, agradecida con Dios, porque esto no lo hubiera tenido en ningún lugar, pero además, cuando comparo el cheque, el saso que pueda tener, o el pequeño cheque que pueda tener, y veo, dónde estoy, con quién estoy, lo que hago, mi calidad de vida, no económica, aclaro siempre, mi calidad de vida, ahora que me levanto, cómo lo hago, a la hora que trabajo, cómo trabajo, mi hijo me dice, mami, para Disney, para Disney, mi hijo me dice, mami, para el parque, para el parque, mi hijo me dice, check y chip, para check y chip, mi hijo, a eso me refiero, cuando me doy cuenta, de que la libertad que tengo en este negocio, no me lo va a dar ningún otro negocio, pues simplemente, es cuando, en mis días difíciles, cuando tengo días difíciles, como lo tenemos todas, digo, yo amo este negocio, yo tengo que seguir aquí, tengo que seguir aquí, porque lo que me ha dado Itward, no me lo ha dado nadie, en la vida, esto me lo he dado yo, me lo ha dado esta compañía, y yo digo, como lo dio Dios, abriéndome el cerebro, y diciendo, entra esta compañía, aún sin conocer nada, aún sin saber, cómo vas a vender, aún incluso sin saber, cómo te vas a hacer rubí, porque yo recuerdo, en aquel momento, lo primero que me explicaron, cómo hacer un rubí, yo me quedé mirando así, en aquel momento a Maite, y le dije, es que yo sigo sin entender, y ella me dijo, mira, tú ponte a vender, y busca distribuidores, y yo te digo, dónde tienes que ponerlo, y pues así lo hice, en aquel momento, me decían, te faltan tres gente, y yo buscaba a las personas, y en el camino, fui aprendiendo, yo simplemente sabía, a dónde quería llegar, no sabía cómo, pero entendía, que tenía que llegar ahí, que esa era la meta mía, y cuando ya sabemos, cuál es la meta, pues simplemente, las cosas suceden, mis amores, pero no se sienten a esperar, porque el tren pasa, no se sienten a esperar, porque las personas, determinen, es que estoy buscando, una persona que entre, y que esa persona, sea mi top en roller, no, sé tú primero, esa top en roller, sé tú primero, esa persona, sé tú para quien te entró, no importa, que gane ella, que llegará tu momento, si tú le diste a ella, cuando damos, recibimos, si tú le diste a ella, miles, otra persona vendrá la adecuada, y te dará miles, a ti también, entonces, es así, como me pude levantar, Ileana, ese año, y un año, un año y dos meses, más o menos, de la caída, a nuevo, el presidencial, gracias Vivi, y también dijiste, que tu grande fortaleza, tu gran fortaleza, perdón, es, es encaminar, a tus nuevas chicas, y yo creo, que muchísimas, batallamos en eso, hasta yo también, me incluyo, de que ese, encaminar, a tus nuevas distribuidoras, no es un proceso, o sea, que uno se lo sepa, de la noche a la mañana, también puede tener, uno miedo, puede tener inseguridad, y todo eso, entonces, cuéntanos, en esa fortaleza, que es tuya, cómo tú encaminas, a tu nuevo distribuidor, y ya después, como digamos, el momento, de soltarlo, yo siento, que cuando, yo estoy trabajando contigo, yo veo potencial en ti, yo estoy trabajando contigo, y yo estoy dándote un 100%, y yo veo que tú estás, devolviéndome, ese 100%, y logramos, vamos a decir, un rango X, un esmeralda, un diamante, y lo logramos juntas, yo dándote mucho, pero tú dando también, es momento de que yo te suelte, para tu recuperación, es momento donde, el próximo mes, tú vas a recuperar, vamos a dejarte, que tú recuperes, yo te voy a indicar, el primer mes, yo te voy a ayudar, yo te voy a incluso, poner 20 distribuidores, generalmente, es mi manera de trabajar, y respeto, todas las líderes, que no lo hagan, o las que lo hacen, ok, yo no me meto en eso, es mi manera de trabajar, y así a mí, me ha funcionado, cuando yo siento, que yo te doy, y que tú estás viendo, como yo te doy, tú vas a aprender, a darle a tu equipo, tú vas a aprender, a hacer lo mismo, que yo estoy haciendo contigo, y si yo te estoy ayudando, a llegar un rubi, si yo te estoy ayudando, a llegar un esmeralda, o si yo te estoy ayudando, a llegar un diamante, porque siento que el potencial exacto, que tienes para el diamante, a partir de ahí yo, puede ser que te ayude, para un doble, un ejemplo, en una venta, en un distribuidor, pero no es que te voy a hacer, contigo la posición, la posición, tú la vas a luchar, yo voy a estar ahí, para entrenamiento, yo voy a estar ahí, para el momento de movimiento, decirte mira, pienso que a lo mejor, de la manera más fácil, de hacer esto, de hacer lo otro, vamos a trabajar así, pero, es tu camino, ya, tú sabes cómo hacerlo, porque yo te enseñé, porque yo te guié, porque yo te di ese empujón, empujón, que yo creo que todas necesitamos, que es el comienzo, que alguien cree en ti, y segundo, que alguien lo haga contigo, es muy fácil decir, mira, sabes qué, este es el camino, llega a la mitad, pero es muy difícil, que muchas líderes, te digan, mira, sabes qué, vamos que voy a caminar contigo, ese camino, ven que te voy a llevar, te voy a llevar de la mano, hasta tal lugar, pero aquí, en tal lugar, te voy a soltar, ok, muchas líderes, en el momento en que yo suelto, he tenido, ya no me afecta, en algún momento, sí me afectó, el que cuando suelto, entonces fui mala, cuando suelto, o ya no me necesitaste, o ya no quisiste, no, 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 porque para tú llegar ahí, con esta fue que llegaste, porque sola no ibas a llegar, porque en aquel momento, sola no tenías el poder, de confianza en ti, o no tenías aún el conocimiento, y esta que está aquí, creyó en ti, te lo dio, entonces, es momento de que si yo tengo otra que está entrando, darle la oportunidad que te di a ti hace seis meses, si ya tú eres esmeralda, y no eres capaz de recuperar tu esmeralda, a lo mejor este mes no voy a trabajar contigo, porque estoy trabajando con dos nuevas rubices, que merecen también llegar a esmeralda, entonces, cuando yo suelto, es porque yo siento que tú tienes el potencial de llegar hasta ahí, incluso hay veces que trabajo contigo, uno, dos meses, un ejemplo más, después de lograr el rango, a ver qué tal, pero cuando veo que, por ejemplo, como que estás de calidad, que no estás trabajando tanto, que estás como que, y tengo otra persona, que se lo está mereciendo en ese momento, yo trabajo, Liliana, 100% con el que está full, ¿por qué? Por dos cosas, uno, porque yo tengo un paso, yo, esta que está aquí tiene un paso, y mi paso, desgraciadamente, eso suena feo, pero yo no lo determino con nadie, mi paso no se va a parar por nadie, si mi paso hoy es ir a 150, yo voy a 150, si mi paso es ir a 110, pues yo voy a 110, no va a determinar que tu paso sea ir a 60, yo me voy a unir a tu paso, pero voy a seguir al mío también, y es lo que muchos no quieren entender, cuando ustedes entienden, de que el paso de ustedes, no lo determina su equipo, esto creo que lo he dicho varias veces, lo determinas tú, entonces te das cuenta que puedes ayudarlas, pero tú seguir adelante, tú seguir adelante, tú seguir adelante, no te detengas, no te detengas, tenemos que respetar los pasos de cada cual, hay personas que no quieren volar contigo, y eso es algo que se tiene que respetar, hay personas que no quieren trasnocharse, para pasarse hasta las 2, 3 de la mañana buscando ventas, hay personas que no quieren como tal, estar de afuera haciendo live, porque les cuesta salir de su área de confort, hay personas que no quieren hacer historias habladas, a pesar de que tú sabes que ella tiene el potencial para hacerlo, y para atraer personas, hay personas que te dicen, lo hago, pero cómo lo estás haciendo, cuál es la intención con que estás trabajando, mira, sacrificio, es una palabra que yo usaba mucho antes, pero hoy por hoy, yo, la palabra sacrificio, yo, en particular, yo, no lo utilizo, porque muchos lo malinterpretan, como que, ay, que entonces sacrificio, es muy, no, sacrificio para quien lo ve como sacrificio, para mí es mi trabajo, es algo que yo amo, y es algo que yo estoy luchando, porque es mi cheque, es mi sustento, es de lo que vive mi familia, mi familia 100% vivimos de ItWords, entonces, cuando te das cuenta, de que puedes ayudar a muchas, pero ellas se tienen que dejar ayudar, que no puede ser que yo te quiera ayudar, y tú tengas pretextos, y tengas excusas, y tengas situaciones cada día, y cada mes, y que cada cosa sea distinta, entonces, te das cuenta de que, ok, déjame darle su chance, su paso, a que ella determine, cuando ella quiere dejarla de su lado, y seguir adelante conmigo, he tenido chicas que las he soltado, y como al uno o dos meses, se me han enfocado de una manera, que las he vuelto a agarrar, y he dicho, espérate, ven acá, seguimos trabajando, no, no, no en el sentido de, porque un ejemplo, de que me convenga, sino en el sentido de que, lo hago, porque si está enfocada de esa manera, es momento de que, ok, creíste en ti, ven que vuelvo a creer en ti, vamos a darte ese empujón nuevamente, entonces, yo siento que si, determina mucho la ayuda, de que, le puedas dar a tu equipo, y en el momento de soltar, duele, van a haber complicaciones, van a haber malos entendidos, van a haber, en ocasiones, carita, que dime, pero, eso es algo que a mí, no me determina absolutamente nada, porque yo tengo claro que eso, entonces, eso no me preocupa, el que se moleste, que se moleste. Me encanta, Vivi, me encanta, chicas, por aquí, alguna pregunta que tengan para Vivi, y pongan en el chat, puro fuego, yo aquí también, bastantes notas he tomado, a ver, qué más, hablemos de la autenticidad, Vivi, yo sé que tú eres una chica, súper, súper auténtica, antes de eso, sí quería compartir, chicas, unas, unas cositas, que de hecho, anoche, en el Zoom de inglés, tuvimos, nuestra líder invitó, a Jackie Deering, que también dijo, unas cosas, súper, súper claves, y les quiero compartir a ustedes, porque yo sé que la mayoría no entran a ese Zoom, por la razón de que no hablan inglés, ¿verdad? Pero, una de las cosas súper, súper clave, que dijo esta líder, que también una líder súper, súper tremenda, ella de hecho, ella es de Canadá, americana, perdón, canadiense, pero ella dijo, no se trata de, qué es lo que tú quieres ser, eso de que cuando uno le dice a los niños, qué es lo que tú quieres ser, cuando seas grande, se trata de, cómo quieres vivir tu vida, entonces, si muchas de las veces, la gente, están programadas, están programadas, de esa manera, de, ok, qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero ser, cambia el chip, cómo quieres vivir tu vida, y empieza a trabajar tu negocio, acorde a eso, porque este negocio, literalmente, como hablamos ahorita, te da, freedom of time, la libertad de tiempo, libertad financiera, libertad en todo el sentido, la verdad, y tú puedes crear la versión tuya, tu propia versión, de, de tu vida, de sueños, tú la puedes crear aquí, como, como Vivi dijo, ella quiere una mansión, y con su, con su helicopter, hay parqueado ahí afuera, entonces, cada quien, y chicas, ella les mostró su meta, aquí también está mi meta, ahí mismo la ven, black diamond, 100 mil dólares al mes, entonces, no tengan miedo de esas metas, pero como ella dijo, el enfoque es tan clave, tú no puedes llegar a ningún lado, sin enfoque, y tú no puedes, ni siquiera llegar a ningún lado, si no sabes lo que realmente, realmente tú quieres, entonces, hasta si lo tienes que ver en escrito, escríbelo un papel, y ponlo en un lugar, donde tú lo puedas ver todos los días, cómo quieres vivir tu vida, es algo que yo siempre he sido, muy, como muy fuerte en ese aspecto, porque para mí, siempre ha sido la libertad, en el minuto que yo vi la oportunidad, de lo que es, y works, y lo que tú puedes venir aquí a crear, que es, no hay límite, verdad, para mí siempre ha sido lo más importante, y tú también lo dijiste, Vivi, es la libertad de tiempo, 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 el tiempo es más valioso, es lo más valioso que tenemos, y si se trata de dinero, uno puede hacer dinero en cualquier parte, si se trata, si se trata de dinero, chicas, uno puede hacer dinero en donde sea, pero es donde tú vas a hacer el dinero, y también sentirte feliz, orgullosa de ti misma, y también logrando mucho más allá, que no te ponga el límite, este negocio no nos pone el límite, el límite lo pones tú, entonces si estás en un lugar, donde te da libertad de tiempo, libertad financiera, libertad de location, como dijo la chica anoche, que tú puedes trabajar el día de hoy, tú lo puedes trabajar en tu casa, o te puedes ir a la playa, hace poco estuvimos en la playa también, entonces tú puedes, tú puedes hacer la vida de tus sueños, pero tienes que tener esa determinación, tienes que decidir que este es tu momento, parar lo que, muchas de las personas se paran de, yo diría, se la pasan viendo a los demás, a los demás, a los demás, hasta que deciden, este es mi momento, y yo voy a crear mi propia historia, entonces les quería compartir esa parte, antes de, y algo te iba, algo te pregunté Vivi, se me olvidó ahorita lo que, ¿tú te acuerdas lo que te pregunté? No, yo les estaba diciendo chicas, que si ustedes tienen alguna pregunta para Vivi, alguien por acá, pongan en el chat por favor, o si no, o alguien dice, yo quisiera saber de Zoom en inglés, bueno, Zoom en inglés, si estás en nuestro equipo, lo tiene Christy cada lunes, cada lunes, espérate Vivi, perdóname que te quité ahí el mute, no mi niña, yo solamente quería, hablarte del enfoque, Iliana, y de la visión, y para todas las que estén, aquí en el negocio, yo quiero, que sean bien determinadas con su enfoque, con su visión, en cuanto al dream board, yo soy mucho, yo creo mucho en Dios, pero yo creo en las energías, yo creo en el universo, yo creo en que todo lo que yo, me repito a mí misma, lo atraigo, yo siento de que cuando más yo doy, más recibo, yo siento que cuando mejor estoy, en mi mejor momento, es cuando más cosas hermosas suceden a mi vida, siento que cuando yo confirmo, yo afirmo, que suceden grandes bendiciones a mi vida, esas grandes bendiciones suceden, muchas, cuando yo comencé este negocio, a pesar de que yo creí un poquito en el universo, y esas cosas, no tenía esa fortaleza en mí, no tenía la fortaleza de decir, yo quiero esto, y yo lo voy a lograr, yo hace unos ocho meses, me compré esta casa, fue pagada una gran parte, no está pagada completa, fue pagada una gran parte, la casa la compré, porque me gustaba la localización, el tamaño, todo, pero no era la casa que yo quería, prácticamente, muchas lo saben, yo derrumbé la casa, hice la casa nueva, a la semejanza de casa que yo quería, que era la casa como la de mi papá, en Miami, una casa de tres puntos millones de dólares, no tiene el tamaño, ni es la casa de mi papá, es la mía, pero la hice como la casa que yo, cuando comencé este negocio, yo quería tener, una casa blanca completa, es una casa hermosa, hecha todo a mi gusto, no obstante a eso, haciendo esto, traje a mi familia, pagando, casi 40 mil dólares, todo sacado de ItWords, mis amores, de Cuba, a tres personas me traje, en medio de una fabricación, este negocio, ha superado, todas las expectativas, y todos los sueños, que en algún momento yo tuve, y me enseñó simplemente, que los sueños que yo tuve, en aquel momento, son sueños pequeños, para todos los sueños, que yo puedo ser capaz, de soñar, y de lograr, no hay límites, no hay límites, los límites, los ponen ustedes, los límites, los ponemos nosotras, con nuestras excusas, con nuestros miedos, al que dirán, con nuestros miedos, a las críticas, con nuestros miedos, al que no nos apoyan, con nuestros miedos, a las personas, que no nos siguen en el negocio, no hay límites, lo mejor que tiene esta compañía, que creo que no lo tienen muchísimas, otras no lo tienen, porque esta que está aquí, si se ha estudiado, el plan de compensación, de otras compañías, porque me gusta saber, de lo que estoy hablando, y es que en esta compañía, no existe, los bonos, limitados, y no existe, el alcance, de rango limitado, tú lo mismo, eres un mes distribuidor, y te puedes hacer, diamante, doble, triple, tú lo mismo, un mes puedes meter, 50 distribuidores, siendo distribuidora, y te van a pagar, por esos 50 distribuidores, siendo incluso distribuidora, no de que si tú eres distribuidora, tienes un rango, y no que como no eres tal rango, no puedes entonces, cobrar por los otros 30, no, 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 no hay límites, tienes los mismos derechos, como distribuidora, que como embajadora, eso es algo que tú dices, wow, es que la compañía, a pesar de que sabe, de que tienen que existir, los niveles, es decir, en lo que es, la compensación, y el rango, es una bomba, el plan de compensación, que el que lo aprende, a sacarle el sumo, como digo yo, pues le sacamos todo, mis amores, aquí podemos hacer, desde el primer dólar, que sea para nuestra vida, a nuestro sueño, hasta los miles, y miles, y miles, y cientos miles, ahora, tú te crees, que tú eres capaz, de hacer 100 mil dólares, muchas vi la cara, que pusieron, cuando Diana dijo, 100 mil dólares, al mes, muchas dijeron así, 100 mil dólares, al mes, mi amor, si se puede, puede ella, puedo yo, pueden ustedes, podemos todas, todas, podemos, no nos diferencia nada, ahora, pónganse los patines, a trabajar, que del cielo, solamente cae agua, y a veces, porque en ocasiones, hay sequía, tenganlo claro, pónganse a trabajar, y dejen las excusas a un lado, y las adoro a todas, y me encantó, quiero la repetición, y te asumo a cambiar vida, ale, un beso, mi amor, gracias, Vivi, también lo último, que les quiero decir, chicas, que también anoche, lo escuché, es de que tú puedes ser una víctima, tú puedes quedarte siendo, y sintiéndote una víctima, o tú puedes tomar, el primer paso adelante, y para las personas, que estén en un momento, ahorita, de ese momento, de tocar fondo, porque nos hemos sentido, las dos de esa manera, y muchas de las personas, comienzan su negocio así, tocando fondo, simplemente, identifica, qué es lo que ya quieres, y comienza, aquí hablamos de muchísimas metas, comienza con una, comienza haciendo tus primeros 500, después ve por tus mil, después por tus cuatro mil, tus cinco mil, diez mil, ve por todo lo que tú quieras, pero no pares, ya que llegues a una meta, pon otra, pon otra meta inmediatamente, y lo último, que te había preguntado, pero ya, ya vamos a cerrar el zoom chicas, y muchísimas gracias, por quedarse aquí, todo este tiempo, es no olviden la autenticidad, en la autenticidad, es donde van a poder encontrar, van a crecer, todo un equipo entero, en la propia autenticidad, el desarrollo, de tu propia historia, tú ya tienes tu historia, en el comienzo, de hecho es algo, que yo siempre les enseño, a mis primeras, a mis nueve citas, cuando van entrando, les hablo muchísimo, de hablar de tu corazón, hablar desde el fondo, de tu corazón, y realmente, empezar a contar tu historia, quién eras, ayer, si es que comenzaste ayer, quién eras, antes de It Works, cómo encontraste It Works, ahora cómo te sientes, sabiendo que tienes, la oportunidad de la vida, o sea, la oportunidad que te va a cambiar, todo, todo, todo tu vida, tu negocio, literalmente, finanzas, todo lo que tú quieras, y hablar con muchísima emoción, la emoción, la autenticidad, ser tú misma, lucirte en las redes sociales, nadie va a comprar el producto, nomás, porque vieron la foto de la cafecito, ni siquiera la foto del resultado, la gente te va a comprar a ti, entonces, lo más que te sientas, más cómoda, siendo tú misma, saliendo en tus redes sociales, en tu día a día, en tus historias, en tus TikToks, en tus en vivos, en las fotos que te tomas, en el contenido que estás creando, en los reels, en todo eso, empálpate del proceso, ama el proceso, como dijo Vivi, siempre se lo repito a mi equipo, no te aferres tanto a un resultado, si ni siquiera estás apreciando tu proceso, ni siquiera estás agradeciendo, que hoy, ahora sabes tomarte una mejor foto, que ahora le pusiste un preset, que ahora estás haciendo un reel, que ahora saliste en un en vivo, cuando antes te daba un pavor, que ahora estás hablando tus historias, que ahora tienes un resultado físico, con los productos, o sea, ama tu proceso, enamórate de cada paso, agradece, gracias Dios, porque tengo esto en mis manos, y sigue y sigue adelante, y como dijo ella, checa, y checa tu cosecha, realmente revísala, amala, quiérala, tienes que darle agua, paciencia, amor, también esa clave, paciencia chicas, tanta gente tira la toalla, en sus primeros 90 días, porque pusieron una meta, una meta tan alta, y ni siquiera se permiten, ni siquiera se permiten aprender, todo tiene un proceso, entonces aquí no hay límite, el límite te lo pones tú, y estoy tan emocionada chicas, porque en esta temporada, que estamos ahorita, hay tanto crecimiento, lo que se viene, que yo sé que Vivi sabe, lo que se viene, es algo brutal, brutal a la compañía, muchos cambios súper positivos, entonces, todas espero aquí, las 147 que estamos, que sigamos en este tren, como dijo Vivi, y que aquí vayamos a estar en enero, y el próximo año que viene, y todo eso, porque aquí jamás, jamás nos quitamos de este tren, feliz noche a todas, gracias Vivi, te quiero. Gracias a todos mis amores, gracias Eliana por aceptar, y de verdad, me voy de aquí llena de emoción, y sobre todo, con una energía muy linda, lleven todo a la práctica, mis amores, no hacemos nada, prendiéndonos de fuego, y que no lo llevemos a la práctica, tomen todo lo que llevaron a la práctica, salgan ahora mismo así desgreñadas, cierro el sol diciendo, Liliana, yo creo que lo único, que me caracteriza desde que entré, es que en mis redes sociales, yo soy Vivi, exactamente, yo siempre digo, por aquí está Vivi, Vivi, es Vivi, no es la embajadora, no es la top 4, no, 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 es Vivi, es el ser humano, soy yo, desgreñada, a veces con un grano, a veces hinchada, como sea, Vivi, y yo creo que esa es la autenticidad, que las personas hacen, identificarse conmigo, me quieren algunas, otras a lo mejor de molesto, pero sean auténticas, imiten a las personas, que ustedes admiren, de buena manera, pero sin perder jamás, su autenticidad, así que ya saben mis amores, bendiciones para todas, y muchísimas gracias, gracias a todas. Gracias, bendiciones, chao.